Presidente, el señor Sánchez, el debate del Estado de la Nación para empezar la pre-campaña. La pre-campaña de lo que él cree que debe de ser esta campaña larga que va a durar como 15 meses hasta las elecciones, hasta finales del año 23, para intentar volver a sostenerse en el gobierno. Hemos visto la versión más podemita del señor Sánchez. Hemos visto a un Pedro Sánchez que quiere ser el Iglesias, el Pablo Iglesias. Que siempre ha querido ser y que nunca se lo había permitido, yo creo que ahora mismo se lo ha permitido. Y yo me pregunto por qué. ¿Esta es la respuesta al resultado, al descalabro de las andaluzas, en las que se ha dado cuenta que quizás ha perdido el voto del centro? ¿Esta es una propuesta realmente objetivable para la nación? ¿O simplemente quiere presentarse como la postura más progresista dentro del gobierno y arrebatar votos a los seguidores de Yolanda, Díaz y Podemos? Hoy seguimos teniendo una inflación del 10,2. Tenemos el kilovatio hora a 300 euros exactamente la hora. Hoy los datos que nos acompañan son demoledores, es decir, somos el país con más paro de la OCDE con un 13,1%. Somos el país con peores índices industriales de la eurozona. Es decir, tenemos una retaíla de situaciones que son absolutamente alarmantes. Y encima tenemos algunos datos que hacen prever que se anticipa lo que están diciendo grandes instituciones internacionales, como es que posiblemente tengamos una recesión. Y un dato, el barril de petróleo está a 100 euros, ha bajado a 100 euros.